En el yoga, vemos a un ser humano como cinco envolturas o cinco capas de cuerpos. Estos son conocidos como Annamayakosha, Manomayakosha, Pranamayakosha, Vikyanamayakosha y Anandamayakosha. Traducido al español, significaría... Annamayakosha significa cuerpo de comida. El cuerpo, el cuerpo físico que tienes, es solo la acumulación de comida que has comido. Es algo que recoges. Manomayakosha significa una capa de inteligencia que es capaz de acumular conocimiento, pero hay una capa de inteligencia. No está aquí o aquí o aquí o en alguna parte. Cada célula del cuerpo tiene su propia inteligencia, ¿sí o no? Así que la inteligencia está por todas partes. La acumulación de conocimiento está por todas partes. Cuando digo esto, la gente siempre pensará, generalmente el pensamiento es. La memoria significa que está en tu cabeza. No, no, no. Tu cuerpo tiene un millón de veces más memoria que tu mente. Ahora mismo, la nariz de tu bisabuelo está sentada en tu cara porque algo en el cuerpo recuerda, ¿no es así? ¿Sí o no? Hace un millón de años, ¿cómo lucían tus antepasados? Sin saberlo, todavía tu cabello es así. Tu textura de la piel es así. Tu aspecto es así. Tu cuerpo recuerda. Tu cuerpo recuerda un millón de veces más de lo que tu mente puede jamás imaginar. Así que, tanto en términos de inteligencia, ahora mismo lo que está ocurriendo en una sola célula de tu cuerpo, puedes lógicamente, mental o intelectualmente, descifrar lo que está ocurriendo en una sola célula de tu cuerpo. Una sola molécula de ADN lo que está pasando es demasiado para conocerlo. Así que, la inteligencia y la memoria del cuerpo van más allá de lo que ocurre en la caja de huesos que llamas tu cabeza. Es solo que, esta parte de tu inteligencia puede generar pensamiento. Y, como te has apegado mucho a tu pensamiento, ¿crees que la inteligencia viene toda de aquí? Sí, no. Esto exude mucha más inteligencia de la que tu cerebro puede jamás pensar. Esta es la ciencia del yoga. Una dimensión de ello. Permíteme hablar de un aspecto muy pequeño de esto. Esencialmente, un aspecto del yoga significa comprender la geometría de la existencia. Cuando digo la geometría de la existencia, Por ejemplo, este sistema solar está funcionando de la manera en que está funcionando. Una cosa es que toda esta vida, incluyéndote a ti mismo, todos ustedes funcionan con energía solar, ¿no es así? Todo, toda la vida en este planeta funciona con energía solar, ¿no es así? Yo estaba, ya sabes, hace como unas seis semanas, estaba en un helicóptero abierto. Estábamos solo a unos 1500 metros. Todo el mundo sabe que cada 150 metros baja tanta temperatura, así que te preparas para eso y vas. Pero de repente se puso extremadamente frío. Tan frío que tuvimos que bajar. Así que estábamos solo discutiendo. Porque llegó la nubosidad, de repente se puso tan frío que simplemente no pudimos quedarnos allí. Así que estábamos solo discutiendo si el sol desaparece. ¿Cuánto tiempo tardaría la Tierra en congelarse? En nuestros cálculos pensamos que tal vez seis meses, tal vez tres meses, algo así. Entonces cuando bajé simplemente lo verifiqué. En 18 horas, todos los océanos del planeta serían roca sólida congelada. Se congelarían en hielo sólido en tan solo 18 horas. Así que sabes claramente que el sol es la fuente básica de energía. Todo en este planeta funciona con energía solar. Así que la geometría del sol, del planeta, de la luna y de los demás planetas tiene un papel en todo lo que ocurre en este planeta. Toda la vida está asociada con esto. Ahora, cuando dices inteligencia, cuando dices mente, creo que te refieres a la inteligencia. Si te refieres al proceso de pensamiento que esencialmente ocurre en las neuronas de tu cerebro que conocemos. Pero si estás hablando de la mente como una inteligencia, estás simplemente por todas partes en este cuerpo y en todas partes en la existencia. La misma tierra sobre la que caminas es tremendamente inteligente. ¿Has visto alguna vez que hayas plantado un árbol de mango y por error y equivocación produjera un coco? ¿Alguna vez hizo eso? Nunca ha sucedido algo así. Su vecino está produciendo cocos. ¿Por error alguna vez produjo un coco? Tal coco la naturaleza nunca ha producido, ¿no es así? Pero empleando tu inteligencia lógica muchas veces acabas en ese tipo de situaciones. Así que tienes que entender esto, tanto en términos de inteligencia como de memoria. Cada célula de tu cuerpo lleva mucho más que lo que lleva todo tu cerebro. Una célula de tu cuerpo, una molécula de ADN, lleva información que tu cerebro entero no puede descifrar. Tanta información lleva. Lo que ocurrió en los últimos pocos millones de años lo recuerda. Y lo sigue manifestando, ¿no es así? Así que no está en un solo lugar. Ni siquiera solo dentro de ti, está todo a lo largo de ti. La creación entera es solo inteligencia. La creación es solo inteligencia.